Con caras y colores, pinta infinitas posibilidades de tonos de piel. Todo el mundo va a participar de los dibujos y la diversión. Son seis diferentes tonos de piel que puedes mezclar, para estimular la creatividad y la autoexpresión a través de nuevas combinaciones. Para encontrar el color de clara, vamos a mezclar las siguientes numeraciones, los ecolápices caras y colores T5, T2 y T4. Clara necesita color para seguir sus aventuras, por eso comienza con el ecolápice T5 para crear la base de su tono de piel. Luego el ecolápice T2 para hacer la mezcla. Y termina con el ecolápice T4 para sombrear. Pinta con movimientos circulares sin presionar demasiado los ecolápices. Libera tu creatividad para colorear la ropa y el cabello. Ahora Clara también se convirtió en un dibujo.